Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco C. Y a esta hora toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. Ayer le informábamos que Cuauhtémoc Cárdenas renunció a su militancia en el PRD, partido que fundó hace 25 años y del que fue dirigente y tres veces candidato a la presidencia. Tras rechazar acudir al Consejo Nacional el próximo fin de semana, como le invitó Carlos Navarrete, el dirigente nacional del Sol Azteca, Cárdenas anunció su salida del partido. Precisamente el día de hoy Cuauhtémoc Cárdenas dijo que con este paso que dio termina su vida partidaria, pero esto no dice que termine con su actividad política ni pública, indicó que no estará encuadrado en una organización partidaria y aclaró que con su salida no hace un llamado a abandonar el partido. Yo simplemente respeto todas las decisiones que tomen mis amigos y compañeros que están en el PRD, yo no estoy llamando a que nadie ni se vaya ni se quede. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.